Si te dicen de caer con aire marinero Si te dicen de caer con aire marinero Y el agiuantero Y lo que hago es meter las calabras Y las lágrimas callo yo Ay, lo que hago, oh, de la que es como a mí, y vaya chalo, cuando te vengas conmigo, ayúdame, te voy a llorar, a darte una fuertecida, por la muralla, por la muralla, por la muralla, cuando te vengas conmigo, ayúdame, te voy a llorar. Cuidao, que haga mas la ni Sabina o jonquina, ayúdame, te voy a llorar, a darte una bella contigo, ayúdame, te voy a llorar, a darte una noche y le 말이 conmigo. Cachaba y chacaba, tu hija, que comienza a pasar Y no, tú me lo tienes que mirar, tú me lo tienes que mirar En esta tunda de la bota, que para matar a la coña Ay, mandilo, mandilo, que mantila, mantila Con la cabeza, cabeza, que me estoy en el pino Alba! Alba! ¡Alma! 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 ¡Alma!